Y vamos a seguir, amigos, porque ustedes quieren que le toque un piso. ¿Qué les gustaría? Un piso de protección oficial que sortean en los ayuntamientos. ¿Quieren que le toque un piso? ¿Les gustaría? Porque es que para que le toque un piso tiene que ser el Partido Socialista. Porque esto no se priva de nada. Además, delante de todo el mundo, delante de todo el mundo, cuando empieza el sorteo, van a ver las imágenes y verán cómo meten la mano y directamente sale una papeleta que no es de uno de los pañaguados que está con el partido y cambia la papeleta hasta que saca la papeleta de, seguramente, una persona que tenga que ver con la PSOE. Vamos a ver el vídeo, amigos, porque es vergonzoso, vergonzoso, como esta chusma, que es que lo llevan el ADN, el ADN, llevan el latrociño, pues indirectamente manipulan un sorteo de pisos. Véanlo. Está buscando la de su vecino. ¡Ese venga! ¡Ese venga! Para situar a la gente que estarán viendo las imágenes, los vídeos que nos habéis facilitado, en esa mesa estaban el alcalde, la concejala de vivienda y el notario. Es la imagen que está viendo ahora mismo la gente. Esa urna opaca, no era transparente, y unos números que no estaban metidos en sobres, que eran cartones doblados por la mitad, por tanto, se veían los números. ¿De acuerdo? Situamos a la gente, esos son los datos objetivos, y a partir de ahí, ¿qué ocurre según avanza el sorteo? A partir de ahí, el sorteo transcurre con normalidad, pero en cierto momento sacaban dos papeletas pegadas y en vez de a lo mejor de decirlo, sacaba una y la otra la volvió a meter. Después, en muchas ocasiones, metían dos manos en los vídeos, después se puede apreciar de que están mirando en todo momento y que muchas veces como que parece que elige. En vez de hacerlo un poco más normal, darse la vuelta, elegir uno y ala, al siguiente. Como ha dicho mi compañero, las papeletas iban pegadas y no todos teníamos las mismas probabilidades. Queremos la explicación del ayuntamiento, porque ustedes, en principio, el sorteo lo han dado por bueno. Efectivamente, nosotros lo que queremos decir es que tranquilizar a los jóvenes y a las jóvenes agraciadas y agraciados en este sorteo, porque nosotros, tal y como viene recogido en el acta notarial, también damos por bueno este acto. El único que tocaba las papeletas, el único que estaba cerca de la urna y el único que era la extracción de estas papeletas fue el señor notario. Eso lo tenemos que tener en cuenta, que es un sedatario público. Con lo cual, ahí no podemos tener ningún tipo de duda de la legalidad del acto. Pues amigos, ahí tenemos esta panda de cuatreros, de cuatreros. Dice los jóvenes y las jóvenes, dice la ignorante esta. O sea, nos robas y luego nos llamas, imbéciles. Es que esto es increíble, señor Araujo. Buenas noches. Buenas noches. A ver, esta gente está acostumbrada a los pucherazos, pero es que ya no se cortan. Ya no utilizan ni Indra ni un sistema tecnológico. Lo hacen delante de todo el mundo y encima se ríen. Claro, porque como todos los demás partidos, consienten esto, nadie dice nada. Y incluso los partidos de la oposición nos dicen que todos los sistemas de urna de España son los más seguros del mundo. Pues tenemos estos escenarios que se van a recrudecer. Yo aportaba y compartía este vídeo en el día de ayer en las redes sociales, precisamente haciéndome eco de esta cuestión que ha sido denunciada por la cadena Telemadrid, que ha recogido el testimonio de estos ciudadanos que presenciaron realmente este escándalo perpetrado, además, por un notario. Realmente esto, amigos, es especialmente grave porque estamos viendo el enquistamiento de la gran familia socialista, digamos, en todas las instituciones públicas, policía, jueces, fiscalía. Y ahora, amigos, pues los tenemos en los federatorios públicos, en los notarios, que también ha participado de este acto realmente grotesco, en el cual con las dos manos en una urna absolutamente opaca y tomándose todo el tiempo posible para poder ver esas papeletas, incluso las sacaba consecutivas todas de personas muy allegadas al Partido Socialista. Puede ser realmente un escándalo sin precedentes que, afortunadamente, estos ciudadanos han podido denunciar y, sorprendentemente, de parte del ayuntamiento dicen que para ello está todo bien hecho, porque como lo ha hecho un notario que es de ellos, ahí no importan las pruebas, no importa que el notario esté revolviendo dentro de esa urna opaca. Afortunadamente está denunciado esto ante la policía, amigos. Y, bueno, veremos en qué termina esto. Nos va a recordar el caso de Jaén, ¿verdad?, que también yo compartía a principios de este año, en enero, cuando el concejal socialista José Luis Madueño, en Úbeda, pues en un sorteo navideño, pues también sacaba el bolsillo una papeleta arrugada y, bueno, la introducía en la urna. Esto hace poquitos meses. Así que parecería que la familia socialista, cada seis meses, le da por hacer algún tipo de maniobra, ¿no? Pero, señor Araujo, si esto lo hacen en la cara de todos, grabándoles, ¿qué no hará esta gente a espaldas? Esto es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasará con esta gente cuando se le deja una urna con votos? Pues, bueno, lo hemos visto el propio Pedro Sánchez en el 2016 con el voto de las primarias del Partido Socialista y, bueno, realmente estamos viendo que, como no hay ningún tipo de dignidad, ni de transparencia, ni de integridad, pues es realmente una cuestión más por la que dudar de los procesos electorales que nosotros ya hemos aportado sobradas pruebas, ¿no? Pero, bueno, sigue la oposición dormida en este asunto, muy cómodo también, porque la oposición se está muy cómodo también, ¿eh? Don Jesús, la oposición no se tiene responsabilidad del gobierno, se cobran también unos soldazos importantísimos, se cobran dietas, se cobran esas subvenciones millonarias a los partidos, así que hay gente que parece que está en la oposición muy, muy cómoda y no quiere dar ese paso en pos de la transparencia electoral que tanto reclamamos y que estamos viendo, además, que tiene serias consecuencias, no solamente en España, sino en Europa. Lo hemos visto en Francia como en una semana, pues, una agrupación de estar primera quedó tercera y, bueno, cosas así, lamentablemente, nos están acostumbrando a ver sin que nadie lo remedie, ¿no? Pues, señor Araujo, un placer, como siempre, tenerle aquí y recibo un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto.